Es por esto que como sociedad debemos dar cuenta de ello, asumiendo el firme compromiso de que esta fecha sea por siempre parte de la memoria colectiva de nuestra patria. Los ejes fundamentales de verdad, memoria, unidad y justicia que me atraviesan este año, que atraviesan este año bicentenario de nuestra independencia, deben profundizarse y en el caso de Malvinas, servir para continuar luchando por la vía diplomática por su recuperación. Las Malvinas son argentinas porque España la descubre y la ocupa desde 1767 hasta 1811. La Argentina continuó ocupándola hasta la usurpación hubiesa, realizada por un acto de fuerza el 3 de enero de 1833. Al declararse independiente, la Argentina hereda de España las posesiones que estaban en jurisdicción del regazo del Río de la Plata, incluidas las Malvinas, al producirse la Revolución de 1810, estaban administradas por el último gobernador español. El 2 de abril de 1982, la Junta Militar que gobernaba la Argentina tomó la decisión de recuperar militarmente la isla Malvinas. La guerra no declarada con nuestras islas tomó en manifiesto todas las fraquezas y virtudes de las fuerzas armadas de nuestro país. La anuncia de un accionar coordinado conjunto, producto de pujas sin tangas, impidió un desempeño adecuado en la batalla contra las fuerzas estratégicas del Reino Unido. Después de 74 días de acciones fédicas, en defensa del territorio legítimo, la Argentina y su pueblo debieron soportar el dolor de perderlos nuevamente, cuando el general Mario Enjamín Menéndez firmó el acto de remisión de nuestras fuerzas armadas y la poderosa fuerza británica. Desde junio de 1982, el objetivo de recuperar el territorio nuevamente usurpado por el gobierno británico, se persigue en el seno de las Naciones Unidas. En estos días, un paso importante dio la República Argentina en su reclamo por la soberanía de la isla Malvinas. Una comisión de las Naciones Unidas aprobó la recomendación sobre el límite exterior de su plataforma continental. La decisión de la comisión de límite de la plataforma continental reconoce la existencia con una controversia en Gran Bretaña y ha invitado a la Argentina a avanzar sobre proyectos petroleros en zonas de alta mar aún no exploradas. La gesta de Malvinas marcó la historia de los competentes y la de la patria mía, de los amantes y después. Bueno, es un grato honor en representación de la Fundación de José Loara de la Nación de Gran Bretaña, de mis compañeros y del mío propio, estar presentes hoy en este reconocimiento público que nos hace la localidad y los salvos. Desde ayer es que venimos haciendo acto de presencia en algunos colegios que nos han invitado y es grato darnos cuenta que el sentimiento de que la Malvinas pertenece a la soberanía argentina no va a morir en corto plazo, ya que nuevas generaciones lo están tomando profundamente como lo hemos tomado todos desde que hemos nacido en esta tierra. Bueno, esta es la fecha del reconocimiento de los estudiantes de Malvinas y de los caídos. Por eso yo quiero nombrar a Julio Vázquez, fallecido del movimiento general de la Nación. Bueno, muchas gracias. Pasamos por un momento donde parecerían que causas nacionales pasan a ser de algún partido político. Y después se discuten si yo trabajé más o trabajé menos por esta causa y me parece que si es una causa nacional es igual para todos. El favor que yo les quiero pedir a ustedes es que nunca se politicen, que nunca se dejen usar de bandera por nadie, que se mantengan dentro de una ONG sin fines de lujo y sin cuestiones políticas. La causa Malvinas es una causa nacional que nos duele, que la llevamos muy adentro, que gracias a Dios tenemos a quienes homenajear en vida. Desgraciadamente tenemos 649 soldados fallecidos que sus cuerpos están descansando en esas islas que son nuestras aunque los piratas digan que no, pero sus almas nos están acompañando siempre y nos están guiando y acompañando, bien digo, para que tratemos todos de ir bien, derechito y por algún camino correcto. A todos decirles que las personas que ustedes ven acá y son palabras de un jefe de ustedes, no son los chicos de la guerra. Lo que ustedes ven acá son los bravos soldados argentinos que más fuerza le hicieron a los piratas ingleses después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no es por otra cosa. Chicos de 18 o 20 años, soldados hombres que fueron a defender nuestro suelo, que les tocó estar ahí porque Dios los eligió para defendernos y los eligió nuevamente para que nosotros podamos honrarlos. decirles muchísimas gracias por lo que han hecho, por el coraje y por dejar de ser chicos de la guerra y convertirse en su momento en hombres de tensores de nuestro suelo y nuestra patria. No sé cuándo estaríamos dispuestos a hacer lo que ustedes hicieron y si tendríamos el coraje. Agradecerles nuevamente el máximo de los respetos saben lo que siento realmente por malvinas y con ustedes lo hablamos muchas veces. Nuevamente, no se politicien y no se dejen usar como bandera de ningún partido político del mundo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.